El acceso de los colombianos más vulnerables a una vivienda digna y segura, dotada con servicios de agua potable y saneamiento básico, de buena cobertura y calidad, es el propósito fundamental del Ministerio de Vivienda. En el cumplimiento de esta tarea, ustedes conocen muy bien al Ministro Vargas Lleras, pero como les dije antes de ir a Comerciales, hay dos jóvenes que lo acompañan en la ejecución de esta política de la Administración Santos. Se trata de los viceministros de vivienda Luis Felipe Henao y de agua y saneamiento básico Iván Mustafá Durán. Los invito a ver un perfil del viceministro Henao. Luis Felipe Henao primero es un joven, un joven de 32 años, ya con un hogar consolidado, con una esposa que adoro, que quiere mucho, que se llama Luz Estela Murgas, con un hijo divino que se llama Felipe Henao también, y que le gusta compartir tiempo con su familia, que admira mucho a sus padres, a mi papá, a mi mamá, que han sido mis consejeros, mis hermanos, y que en su tiempo libre es para su familia y que le encanta estar con ellos. Yo llevo trabajando con el Ministro Germán no solamente estos tres meses, llevo trabajando desde hace mucho tiempo. Este gobierno, él empezó y se posesionó al 8 de agosto como Ministro de Interior, y yo desde el primer día tuve la fortuna de estar al lado de él, de crecer al lado de él, de aprender de una persona que tiene un mundo claro, un país claro, que sabe cuáles son las cosas que se tienen que hacer y que las cosas en el gobierno tienen que ir a otra marcha. La vivienda tiene que cambiar su sistema, como se ha venido construyendo. Nosotros llegamos y en estos tres meses nos dijo que un funcionario público no se puede demorar eternidades en generar una respuesta a una necesidad pública que lleva eternidades sin responder. Lo que me ha enseñado el Ministro es que cuando uno quiere hacer las cosas, se pueden hacer y se deben hacer. Que todo como funcionario público, el único miedo que tiene que tener un funcionario público es actuar de forma deshonesta. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra labor de entregarnos a las personas por las cuales estamos acá, de hacer una muy buena gestión, pero que esa gestión se pueda valorar en el tiempo en que estamos. Yo creo que uno de los grandes retos sociales de este gobierno es por llegarle con vivienda a los más pobres. Está comprobado que la vivienda es el mejor generador de movilidad social. Que cuando una familia pobre tiene una vivienda, sus hijos van a tener mucho mejor futuro que sus padres. El ver un rostro de un niño feliz, el ver cuando una mamá recibe con una lágrima de satisfacción de muchos años de haber trabajado por una escritura y el poderla recibir. Cuando se le entrega una vivienda a un desplazado, cuando se le puede entregar una vivienda a una persona que lo perdió todo en la ola invernal, no hay dinero, no hay satisfacción más grande que ese momento. Yo creo que es el mejor pago. Yo todos los días lo doy gracias a Dios por tenerme en estas responsabilidades. Gracias por ver el video.